Música Campas es, no solo está en la zona de mayor crecimiento, sino que de verdad es un Manhattan tropical Eso me gusta, Manhattan tropical Ahora nos vamos a montar en el Metro Moor y de verdad vamos a tener ese feeling de una villa urbana que es lo que de verdad, por la razón que nosotros nos enfocamos en Campas porque la gente tiene esa accesibilidad y quiere utilizar los trample de transporte público que ahora lo vamos a ver aquí en el Metro Moor que nos va a dejar a solo una cuadra de Campas Oh my gosh, vamos a hacer Hacen que sea muy linda la vista Te tomas una copita de vino en la noche y si estás mirando hacia Auricel ves todos los edificios Tú puedes ver los fireworks en Año Nuevo Oh my gosh 4 de Julio Entonces tienes pues, tienes la mejor, la mejor combinación ¿Y caminando? Míralo ahí Es ahí mijito No, es Y por eso fue que ellos se enamoraron de esta área Porque ellos sabían que la transportación iba a ser importante Claro, yo como que me mudo para Campas Vente para acá a vivir conmigo, yo compré un apartamento aquí también Buenísimo Entonces aquí ya llegando a Campas, vas a poder ver aquí abajo Vamos a tener retail Ok Ya tenemos por ejemplo Aroma Café De verdad Tenemos un salón de bellezas Tenemos un restaurante de la misma cadena Sega Fredo que se va a llamar Exótico Arriba eventualmente puede que tengamos un restaurante tipo Nueva York El rooftop Sí, a eso va a quedar espectacular Sí, la verdad que sí Yo digo que aquí en Miami casi no hay rooftop cuando tenemos tantos skylines Y tantas vistas lindas Sí, claro Total Aquí va a estar el valet parking Ok Todos los apartamentos vienen con dos parqueos Uno self park y uno por valet que es clave porque en downtown eso es un lujo Claro El parqueo son un lujo Gigi, la verdad que qué recorrido tan hermoso hicimos hoy Súper agradecida por la oportunidad, gracias por el paseo a Fort Lauderdale Fuimos y vinimos en nada, fuimos a la zona de downtown, de Brickell y todo desde Campas Exactamente desde aquí te lo agradezco mucho por venir, de verdad Que me haya, me gustó mucho que hayas disfrutado la experiencia urbana con nosotros Gracias Gracias a ti mi amor Mi nombre es Luz Abreo, tu broker, owner en Home Miami Realtors Gracias Gigi, de Fortune International Realty en Campas Gracias a ti mi amor